En el municipio de Florida, en el norte del departamento de Copán, nos hemos encontrado con esta historia. Estoy con María Alicia Caravantes Merlo, de 30 años de edad. María Alicia sufrió un accidente hace dos años, me dice María Alicia, y le han colocado unos... ¿qué es este? Un fijador externo. Fijador para que el hueso soldara, ¿no? Es para soldar el hueso. ¿Qué pasó, María Alicia? ¿Cómo sufrió este accidente? ¿Qué pasó ese día? Nosotros venía en moto y viene un carro y los agarró por detrás, y cabal. Y bueno, la persona que venía conmigo perdió su pie. Y usted quedó fracturada, ¿no? Yo quedé fracturada. Entonces, yo... bueno, vengo a pedirle a usted, a los de HCH, que me echen la manito. ¿Qué es lo que usted necesita en ese momento? ¿Hace cuánto tiempo tiene este aparato en su pie? Yo tengo año con cinco meses. ¿Y para cuánto tiempo lo recomendó el médico? Para un año. ¿Solo un año tenía que andarlo? Un año tenía que andarlo. O sea, que ya se le pasaron cinco meses. Ya me pasaron. ¿Y ha ido usted a donde el médico o a algún hospital para que se lo quiten? Me tiran de vuelta para acá porque no me quieren atender. ¿A dónde? En el Mario Catalino Rivas. ¿Ahí fue donde lo colocaron este? Ahí, ahí fue. ¿Y no se lo quieren quitar? No me lo quieren retirar. ¿Por qué? ¿Cuál es la razón? Por el dichoso coronavirus, dicen que no sé cuánto. Entonces, yo fui el mes pasado y lo que me dijeron que no me voy a atender. Y entonces, fui aquí a la entrada de Copán y fui a preguntar por cuánto me quitaban este material. Y me cobran, me cobran más de 90 mil barras y eso es visto no lo tengo yo. ¿90 mil empiras? 90 mil pesos. Oiga bien. ¿Y no tienes el dinero? Y no tengo ese dinero. Sí. ¿Y qué piensas hacer en este momento? Lo que pido, pues, a las personas de buen corazón que, pucha, que he hecho un granito de arroz, pues, y no esperan la bendición de mí porque la bendición viene de Dios. Así es. ¿Me entiende? Sí. Entonces, no sé si hay personas de buen corazón, pucha, diputados, alcaldes, general, pues. Sí. Pero, ¿y si hubiese una institución que pudiera quitárselo de gratis a usted? Con gusto. Bienvenido sería para mí. ¿Tiene algún número de teléfono, María Alicia? Sí. ¿Sí? ¿Cuál es su número de teléfono? El 99-29-45-54. Este es mi número telefónico para que me puedan hablar. Sí. ¿Y ese número lo contestas todo el tiempo? Las 24 horas. ¿Hasta los números que no conoce, contesta? Hasta los números que no conozco. Sí. Sí. ¿Usted vive aquí en Florida? Aquí vivo, aquí en Florida. ¿Y a qué depende de usted, María Alicia? Mis padres. ¿Sus padres? Sí, mis dos viejitos y mi pobre niña. ¿Cómo lo han hecho estos dos años? Aguantarme. Sufren. Trabajos pesados. Sí. ¿Y ahorita no ha podido trabajar? No puedo trabajar. ¿Ha hecho falta comida en la casa? Ha hecho falta. Sí. Porque mis padres viejitos no pueden, ya. Claro. ¿Su hija? Mi hija ya no aguanta ya conmigo también porque, pucha, ella va a la escuela y cómo, yo lo doy el estudio y no hay cómo hacerle también. Sí. No tengo ni para comprarle sus zapatos que hay en la escuela, sus calcetines, su uniforme, todo, no tengo nada, pues. Entonces, yo me siento, me siento oficiada, pues, no hay lo que hacer. ¿Y con esto de las clases virtuales que hay que comprarles, teléfono, internet y todo? Todo. Todo. Entonces, no tengo, pues, no tengo. Soy de barro, estoy de barro, estoy de barro, estoy de barro, estoy de barro, si usted fuera a ver a mi casa, pucha, yo vivo como... Entonces, ¿usted necesita que le quiten esto porque ya se pasaron cinco meses? Sí, yo necesito que me retiren esto para lograr yo de seguir adelante y seguir con mi hija, pues, y trabajar, sacar a mi hija adelante. ¿Cuántos años tiene? Treinta años, y mi hija tiene diez años. Diez años, una niña. Sí, es una niña, y entonces ella al verme así, ella se pone triste, a llorar, y no haya que ser, pues. Así es. Sí. Bueno, repítame su número de teléfono, mi amor. Es 99-29-45-54. Hace aproximadamente dos años tuvo un accidente, le colocaron este retenedor o sostenedor para el hueso. Un año tenía que tenerlo, ya se pasaron cinco meses más de ese año y no se lo han retirado producto de la pandemia. Aquí, María Alicia, en Florida Copán, urge, desea que le quiten este aparato de su pie para continuar con su vida, ya que tiene una niña de diez años y necesita criarla, mantenerla como toda una madre. En la entrada le cobran 90 mil empiras, pero si existe una institución que pueda quitársela, el teléfono que haya dado es para que usted la llame. Si no hay consultas, con este informe, y esperando esos corazones bondadosos. Yo soy Santiago López.